Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos, hoy vamos a hablar del Pantoprasol. Este medicamento pertenece al grupo de los inhibidores de la bomba de protones, los cuales se utilizan para disminuir la producción de ácido en el estómago y los intestinos. El Pantoprasol se receta con frecuencia para tratar afecciones como reflujo gastroesofágico, las úlceras gástricas y la esofagitis. También puede ser útil en casos de síndrome de Sollinger-Ellison, una condición poco común que provoca una producción excesiva de ácido en el estómago. ¿Y cómo funciona el Pantoprasol? En pocas palabras, este medicamento bloquea la enzima en la pared del estómago que se encarga de producir ácido. Al reducir la cantidad de ácido, el Pantoprasol ayuda a aliviar los síntomas y a curar el revestimiento del estómago y el esófago. En cuanto a la dosis, es fundamental seguir las instrucciones de tu médico. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente, la dosis inicial es de 40 mg diarios, tomados antes de una comida. Para el mantenimiento, la dosis puede reducirse a 20 mg al día. Es importante tomar el medicamento a la misma hora todos los días y no romper ni masticar las pastillas. Como cualquier medicamento, el Pantoprasol puede tener efectos secundarios. Los más comunes incluyen dolor de cabeza, diarrea y náuseas. Si experimentas síntomas graves como reacciones alérgicas o dolor abdominal intenso, debes comunicarte con tu médico de inmediato. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. En resumen, el Pantoprasol es una herramienta efectiva para controlar afecciones relacionadas con el ácido estomacal. Recuerda seguir siempre las indicaciones de tu médico y no dudes en consultarle si tienes cualquier pregunta. Gracias por ver este video. Cuídate mucho y hasta la próxima. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.